Queridos amigos, queridos compatriotas de León, he tenido la oportunidad de visitar un lugar tan especial para los leoneses y también para todos los españoles, como el Panteón de los Reyes de León. Ejemplo perfecto de la importancia histórica que ha tenido esta tierra y que tuvo este reino en la reconquista y en la construcción de nuestra patria común que se llama España. Ejemplo perfecto de la lealtad histórica del Reino de León al conjunto de la nación española. Ejemplo perfecto del motivo de orgullo y de gratitud que todos debemos tener también a esta tierra y a este reino de León. Pero no vale con recordar solo los motivos de orgullo. Hoy también hay que decir aquí que León se ha convertido en una de las principales víctimas del Estado de las autonomías. Gracias. Gracias por ver el video.